San Juan de Río Seco es un pequeño poblado en el centro de Colombia que fue considerado como zona roja o de orden público durante la guerra, pero hoy con sus hermosos paisajes se proyecta como uno de los nuevos destinos para hacer turismo ecológico en el post-conflicto. Ubicado en el central departamento de Cundinamarca, en la provincia de Magdalena Centro, a 117 kilómetros de Bogotá, a 1.303 metros sobre el nivel del mar, San Juan de Río Seco ofrece un agradable clima con una temperatura que oscila entre los 18 y 24 grados centígrados. El pequeño pueblo con unos 20.000 habitantes a un costado de la cordillera de Peñas Blancas o Gibraltar brinda a tan solo 20 minutos bajando por la carretera principal rumbo al caserío de Cambau en las riberas del río Magdalena, el mirador La Vuelta del Ángel, desde donde los turistas nacionales y extranjeros pueden apreciar la majestuosidad de los Andes, incluso los nevados del Tolima, Ruiz y Santa Isabel. Cambau, el pequeño caserío que está bajo la jurisdicción de San Juan de Río Seco, ofrece la belleza del río Magdalena y los platos típicos a base de pescado, yuca y patacón. San Juan de Río Seco, fundado por los indígenas de la nación Panche y declarado como municipio de Colombia el 9 de abril de 1801, vive de la agricultura y la ganadería, pero ahora que las guerrillas de las FARC dejaron las armas, el pueblo apuesta por ser uno de los nuevos destinos para el turismo ecológico. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.